En Colorado queremos saber usted qué opina acerca de este tema. Y esa es la pregunta del día de hoy, ¿cómo solucionaría de una vez por todas los problemas de abuso policial que enfrenta el Departamento de Policía en Denver? Recuerda ingresar a nuestra página de Facebook de Noticias Univisión Colorado y dar su opinión. Sus comentarios los daremos a conocer en nuestra edición de las 10 de la noche en vivo.